hola amigos los amigos de youtube les habla su amigo version 48 y pues bueno les traigo un super vídeo y se trata de hacer de cómo hacer el jailbreak a la 4.3.3 ok este jailbreak sirve para el ipad 2 el nuevo ipad 2g sirve para él ya se puede hacer jailbreak para este ipad obviamente sirve para el ipad primera generación iphone 4 iphone 3 gs ipod touch 2 tercera generación y cuarta ok si tienen si tienen una versión atrás de iphone no actualicen porque se quedan sin señal en caso de que su iphone sea ilegal que es ilegal de que lo hayan comprado en otra parte que no sea su ciudad ok y que ocupen liberar para poder usarlo con la compañía en la que están usando ahorita ok y pues bueno este jailbreak es algo rápido y sencillo como le repito es para la 4.3.3 y pues aquí si le vamos a hacer jailbreak a un ipod touch 4 cuarta generación ok y pues bueno para confirmarles la verdad les pido una mil disculpas de que la cámara de este celular está hecha madre ok que alcanza a ver después que alcancen a anotar entonces 4.3.3 ok y pues bueno lo único que tenemos que hacer es saber safari obviamente tenemos que estar conectado mediante wifi y una vez abierto safari nos a la barra de direcciones borramos lo que esté ahí y le ponemos jailbreak me jailbreak me ok si no saben como escribirlo yo se los voy a poner para que sepan así que escribirlo jailbreak me.com y le vamos a venir una vez que encargar la página nos aparecerá eso como ven aquí dice free y aquí les da todo como si fuera una postura le dan aquí en free y luego van a instalar se saldrá y estará descargando siria como ven no ocupa de red snow no ocupa de conectarse a la computadora no ocupa de nada es algo desde el mismo iDevice se puede hacer ok como ven ya terminé de descargaron ahora se está instalando no más trató de esperar y ya terminó de descargar e instalar siria como ven ahí está siria lo abrimos la primera vez que lo abramos nos va a pedir que queremos para que lo que queramos utilizar normalmente es user y como pueden ver ya está ya está listo siria recuerden este jailbreak fue hecho por comics así que si quieren agradecer métanse a su página si pueden donar don y pues bueno es todo amigos esperen a que se descargue todo no mueva nada ok tengan paciencia y pues si eso es todo diciendo que al menos de un minuto se hace su jailbreak con todo y sigue ahí instalado como ven es un ipod cuarta generación no se ve exactamente pero pues acá está el botón ahí está y pues si ahí está esta serie ok amigos eso es todo voy a decir es un ipod de cuatro generación ahí aparece ahí está en la cámara ok amigos eso es todo recuerden mi nombre es version48 suscríbanse comenten y ponen en mis videos si es que les gustó ok cualquier duda dejé un comentario y yo se los contestaré y síganme en mi twitter es version48 todos los dejaré ahí abajo y pues bueno eso es todo amigos sale se me cuida bye